Me gustaría tener una anécdota bonita del tiempo que Andrea Legarreta fue mi compañera de trabajo, pero no la tengo. El nombre de Andrea Legarreta continúa siendo un tema candente en las redes sociales tras la controversia desatada cuando el pasado 2 de enero se volvió viral una entrevista en la que Annette Kuburu, conductora de Hoy Día, describió a Legarreta como una persona con comportamiento inadecuado que la acosó laboralmente durante su tiempo en Televisa. El 9 de enero Kuburu emitió un comunicado con la intención de poner fin a su conflictiva relación con Andrea, pero la situación se expandió a otros colegas que optaron por hablar sobre la conducta poco favorable de la conductora. Uno de ellos fue Josh Torres, un ex colaborador de Hoy quien la acusó de ser arrogante. En una entrevista con el periodista Michel Rubalcaba, Torres compartió que trabaja para una empresa vinculada al gobierno estatal de Nayarit y que hace más de 10 años tuvo una experiencia desagradable con Legarreta. Durante una transmisión especial en Nayarit, según Torres, Legarreta fue poco profesional, llegando incluso a tronar los dedos mientras él se encargaba de la logística. Posteriormente, otro compañero, el periodista Alex Caffey, decidió hacer públicas sus experiencias. Compartió un video en YouTube titulado ¿Cuál es la razón de mi antipatía hacia Andrea Legarreta? Describiendo su relación con la actriz durante su tiempo juntos en Hoy. Caffey admitió no tener anécdotas positivas con Legarreta, mencionando que nunca compartieron más allá del tiempo de trabajo obligatorio. Reveló que sentía odio hacia ella por supuestas acciones como solicitar el cambio de su camerino, prohibirle la entrada al comedor y excluirlo de un chat de conductores. También afirmó que Legarreta pidió que lo desplazaran a hoteles de menor categoría durante los viajes. La enemistad entre Caffey y Andrea se mantuvo hasta 2020, cuando después de una conversación, Legarreta negó todas las acusaciones y Caffey se dio cuenta de que había caído en mentiras. La historia de Caffey concluye con una defensa a Legarreta, asegurando que nunca la vio faltar al respeto a su entonces esposo, el cantante Erick Rubin, durante su tiempo en Hoy. Ante la publicación, Legarreta respondió agradeciendo a Caffey en Instagram por decir la verdad y expresando su aprecio por su sinceridad. ¡Gracias! ¡Gracias!